Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según donde se encuentren. Hoy quiero hablarles de un logro que hicieron los científicos chinos a lograr una teletransportación cuántica de 1500 kilómetros. El término de teletransportación cuántica fue acuñado por el físico Charles Bennett en su artículo de 1993, junto con sus colegas Bazar, Crepew, Yosá, Perth, Waters y uno otro. La teletransportación cuántica fue realizada por primera vez para un solo fotón, y más tarde se realizó para varios sistemas, tales como átomos, iones, electrones, circuitos, superconductores. El último récord establecido de la mayor distancia que ha realizado un teletransportador cuántico es de unos 1400 kilómetros, por un grupo liderado por Jingwei Pound usando su satélite Mikus. Ahora, ahora les quiero presentar un video en donde habla sobre ello, y quiero que lo pongan atención. Científicos chinos logran una teletransportación cuántica a una distancia de 1200 kilómetros aunque el propio Einstein argumentó en contra de la existencia de este fenómeno, investigadores chinos han dado el primer paso hacia la construcción de una red global de comunicación cuántica. El satélite chino Mikus ha transmitido con éxito información a una distancia de 1200 kilómetros utilizando fotones entrelazados, rompiendo así el récord de teleportación cuántica de 100 kilómetros establecido hace casi dos años, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Science. Una espantosa acción a distancia, el entrelazamiento cuántico es un fenómeno tan extraño que incluso Einstein argumentó en contra de su existencia, calificándolo como, una espantosa acción a distancia, pares de partículas pueden estar inseparablemente vinculadas, de manera que el estado de una podría provenir de la otra, sin importar lo lejos que se encuentren. En esencia, este proceso se puede utilizar para, transportar, al instante información entre las partículas a distancias teóricamente infinitas. Exactamente por eso, Einstein no podía aceptar la idea, viola la ley de la relatividad, que estipula que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. En experimentos anteriores se encerraron fotones en una fibra óptica para protegerlos, pasando el mensaje de partícula en partícula. Este método se utilizó para establecer el récord previo. Sin embargo, cuanto mayor sea la distancia, mayor es la probabilidad de que el mensaje se pierda o se distorsione. El primer paso hacia la comunicación cuántica lanzado en agosto de 2016 por el proyecto internacional conocido como experimentos cuánticos de escala espacial, que es, por sus siglas en inglés, el satélite Mithyus fue el primer paso hacia la construcción de una red global de comunicación cuántica, recoge New Atlas. En lugar de fibras, el sistema envía fotones entrelazados a través de rayos láser, lo que puede ayudar a minimizar la interferencia. El equipo liderado por Wang Jianyu ha logrado transmitir fotones cuánticos entrelazados sobre una distancia de 1.200 kilómetros. Para ello, el rayo láser en el satélite pasa a través de un divisor de haz, lo que crea dos estados polarizados diferentes, uno para recibir fotones y otro para enviarlos. De esta manera, Mithyus se comunica con tres satélites de recepción diferentes, algo mucho más eficiente que lo que las fibras ópticas pueden hacer. Una red de comunicación cuántica podría llevar a cabo telecomunicaciones no solo mucho más rápidas, sino más seguras, la sensibilidad de los fotones entrelazados a la interferencia realmente funciona en su beneficio. Si una tercera parte no autorizada intenta acceder a una señal, los fotones la interrumpen, alertando a los usuarios. El estudio científico ha sido publicado en la revista Science. Bueno, amigos, aquí tenemos un avance muy importante de la ciencia porque todo lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, ahorita, se transmite a través de ondas. Ondas que viajan por el aire y que tienen sus determinadas funciones. Hay determinados tipos de ondas, hay varios, diferentes frecuencias. Y como hay AM, hay FM, por ejemplo. Y este sería un ejemplo de que las difusoras de FM no pueden transmitir en AM por el problema que existe de la banda en la que se encuentran, la banda de radio. Estas ondas de FM viajan por un tipo de banda con ciertas características y las de AM por otra con ciertas características. Es frecuencia modulada y amplitud modulada, que realmente no sé exactamente los tecnicismos de esto. Pero lo que sí logro entender de todo esto es de que el lograr teletransportar partículas, nosotros estamos hechos de partículas, estamos hechos de átomos y de todo ese tipo de sustancias que están comenzando a teletransportar. Esto puede ser el umbral para que en un futuro, no muy lejano al paso que está avanzando la ciencia, se pueda lograr teletransportar ya no solo partículas en un solo canal o aisladas y por determinado número de kilómetros, sino que se puede teletransportar todo un artículo como puede ser un coche, una persona, un animal, una silla. Obviamente creo que para esto falta mucho, pero con este anuncio y con estos estudios que están haciendo, siento que es por el camino del principio al que se tiene que llegar, lógicamente porque creo que esto es al final del día lo que se busca, que se puedan transportar cosas de manera prácticamente instantánea sin que pierdan su esencia. Por eso Einstein no lograba entender porque decía que rompía con su teoría de la relatividad. Al chocar esto de desbaratarse las partículas y volverse a integrar en otro lado, una puede estar, como dice él, dependiendo estrechamente de la otra y al estar haciendo esto no necesariamente están dependiendo. Una llega mientras que la otra se va, dejando algo así como un fantasma en el aire. Pero se está transportando, obviamente hizo acto de presencia allá. Por eso creo que es muy importante el descubrimiento este. Creo que estamos en el umbral de algo nuevo y novedoso que le va a traer a la humanidad de seguir por este camino cosas increíbles que no tenemos pensadas todavía. Creo que no alcanzamos a dimensionar la magnitud de lo que esto significa. Imagínense que de repente, al ser tú teletransportado, te disuelves. Al disolverte viajas, no sé si puedas traspasar los umbrales que tendría, por ejemplo, la atmósfera para los viajes espaciales y que probablemente puedas llegar a la luna, por ejemplo, teletransportado. Porque en lugar de líneas aéreas ahora existan líneas teletransportadoras donde pagas tu pasaje, se te hace un escaneo y apareces en el teletransportador de París. Llegará un momento, ya yéndome muy futurista, pues que haya teletransportadores como estaciones del metro o no, pues quiero llegar al Paseo de la Reforma, quiero llegar a Tacubaya, quiero llegar a tal lado, y vengo de Nueva York, de Manhattan, de tal lado, y quiero llegar exactamente a este lado. Y puede haber cosas así. Digo, esto ya sería, no sé, en los años miles y feria, pero es algo muy interesante, es muy bonito saber cuando se dan pasos en la ciencia que pueden ayudar a la humanidad siempre y cuando, pues se utilicen de manera adecuada. Normalmente cuando salen cosas así tan extraordinarias, hay un dicho de los gringos que dicen, si todo parece tan genial es porque probablemente no sea tan genial. Entonces esto a mí me parece genial, ojalá sea genial, ojalá se use bien, y ojalá el video les haya gustado. Un abrazo y hasta luego. ¡Gracias!